6600, y bueno, nos puede encontrar en las redes sociales también en su programa en Facebook, perdón, con sabor entre mujeres, y en Twitter, con sabor BX, cualquier información que usted quiera saber, que usted quiera tener, nos lo hace saber ahí mediante un mensajito, ya sabe que ahora con las redes sociales nos comunicamos súper rápido, y bueno, porque estas llegan a nuestro teléfono celular, entonces podemos tener ahí el acceso un poquito más continuo con todos ustedes que nos están escuchando, o que nos ven allá en casita. También les recuerdo que la página del canal, bueno, canal tvx.com, ahí también puede encontrar usted el programa, el del día de hoy, ahorita en punto de la una, o si no, la repetición en la noche, y también si tiene algún programa por ahí que se haya perdido y que tenga ganas de verlo, o alguna cápsula que quiera repetir, también por ahí nos puede buscar, tenemos todos los programas, este, en línea, y usted puede revisar por ahí el tema que sea de su preferencia. Y ya sabe, bueno, pues el programa de hoy está muy rico, hoy nos toca hablar del hogar, hoy nos toca platicar un poquito acerca de esos cambios que queremos o tenemos ganas de hacer en casita, y que a lo mejor los hemos ido dejando ahí postergados y no los hemos, no los hemos realizado, porque de repente pensamos que, bueno, a lo mejor es muy caro, que, bueno, ese dinero a lo mejor lo puedo destinar por alguna otra actividad o alguna otra cuestión familiar que, que se puso, o sea, te puso a la idea que yo tenía o a las ganas que yo tenía de restaurar o de cambiar y remodelar ese pequeño espacio de la casa, que ya me tiene un poquito aburrido o que ya lo veo de manera monótona, ya ni siquiera me, me agrada estar ahí, ¿no? Pues hoy le vamos a presentar algunos tips y consejos acerca de cómo usted puede cambiar los espacios sin necesidad de invertir tanto, muchas veces tenemos en casita algunos objetos o algunas cosas que ya no les damos el valor adecuado o el uso necesario, y esos objetos nos pueden servir para transformar esos espacios, para darles un reuso, a lo mejor algo que ni siquiera nos imaginábamos que podía servir, para lo cual podía servir, y ahorita lo vamos a ver y dices, ah, mira, yo tengo estos objetos que me sirven y tomando en cuenta un poquito las ideas que me dan en Consabor entre Mujeres, pues yo puedo rehabilitar ese elemento y lo puedo colocar en algún espacio de mi casa. Vamos a hablar hoy sobre lo que son los baños, los baños de visita, ya sabe que esos baños que de repente a veces dejamos abandonados porque es el baño más pequeño de la casa, entonces, bueno, hoy vamos a hablar para ver, vamos a platicar un poquito para ver qué podemos hacer con ese baño y cómo lo podemos ver diferente. Otro espacio también que a veces nos da lata en casita es el cuarto de servicios, ese famoso cuarto de servicios que siempre es como que la bodega de donde echamos y metemos todas aquellas cosas que no estamos utilizando en el día a día, bueno, qué podemos hacer o qué elementos podemos utilizar para poder transformar ese espacio y por lo menos para que se vea ordenado. Bueno, ya sabe que un espacio desordenado como que te transmite esa sensación de que no lo quiero, de que ya no quiero entrar ahí, hasta dolor de cabeza da. No, pues vamos a ver con qué pequeños elementos puedo yo ponerle orden a ese espacio para verlo incluso más amplio, más agradable, que yo tenga las cosas visualizadas y que las pueda yo encontrar fácilmente. Todo eso y más vamos a tener hoy en su programa Consabor entre Mujeres y mientras, bueno, mientras llegamos a ese momento de tener la cápsula y demás, pues bueno, vamos a platicarles que también tenemos tips y elementos que de repente usted no considera o no tiene en cuenta en casita para arreglar el baño, pero el baño no el medio baño, el baño normal, donde está la regadera, donde está completo, donde usted se baña y demás, que de repente está lleno de humedad, que de repente tengo por ahí la ropa tirada. Bueno, ¿cómo puedo evitar que esa ropa esté ahí abandonada o que mis hijos lleguen y dejen las cosas tiradas ahí en el baño también? Bueno, todo eso lo vamos a estar platicando, lo vamos a estar viendo en imágenes que le voy a estar comentando con muchísimo gusto para que usted pueda ir tomando nota y pueda ir viendo qué cosas diferentes puede tener en esos espacios de casa. Y ya sabe, como siempre tenemos la receta, no nos podemos olvidar de la receta del día de hoy, que va a estar súper deliciosa, hoy es día martes, bueno, nos va a tocar una receta, como siempre le decimos aquí en el programa, fácil, rápida, rica y sencilla y sobre todo saludable de hacer. Y algo diferente, ¿no? De repente la monotonía nos lleva a seguir haciendo lo mismo, lo mismo, las mamás en casa somos muy dadas a decir, bueno, la sopita y el pedazo de carne ahí en el sartén y listo, no, aquí le vamos a dar la variedad que usted necesita para poder hacer algo diferente y que todos en casita, bueno, nos acostumbremos a diferentes sabores, a diferentes tipos de comida que también podemos apreciar, ¿por qué no? Y como siempre, bueno, la reflexión de nuestro buen amigo Jorge Cota, que de repente tiene unos tips y unas cápsulas con muy buenas puntadas por ahí para todos en casita. Pero mientras tanto nos vamos a ir, ya llegó el momento de ir a la cápsula de la ma... Me dicen que me espera un momentito, usted sabe, programa en vivo, siempre hay de repente por ahí unas cuestiones, pero nos vamos a ir a la cápsula de la maestra Luzmeli. La maestra Luzmeli siempre tiene buenos consejos y buenos tips, ya sabe que esta semana le comentaba que vamos a estar platicando acerca de qué podemos hacer para este reinicio a clases. Entonces, nos pidieron ese tema, yo sé que ya tenemos algunas semanas que entraron los pequeños a clases, pero nos piden por ahí, una señora nos hizo la petición de que diera algunos consejos o referencias de cómo trabajar este inicio a clases con los pequeños que luego se batalla bastante. Vamos a escucharla. Muy buen día tengan hoy quienes nos escuchan en esta su sección, valorando la labor de ser mamá. El día de ayer compartí con ustedes la experiencia del regreso a clases y retomo la vivencia de esta rutina de regreso a clases porque en ocasiones suele ser crítica. Sin embargo, lo que me interesa resaltar hoy es cómo esta y otras situaciones vividas a lo largo del día van determinando el grado de felicidad que sienten nuestros niños y niñas, quienes, ojo mamitas, es importante, constantemente emiten valoraciones al respecto. En fin, hoy te invito a que realices este ejercicio de conversar con tu hijo o hija tomando como base la sencilla pero significativa pregunta, ¿cuándo eres feliz? Y seguro saldrán a colación en la respuesta los no soy tan feliz, ¿cuándo? Y esto nos sorprenderá sin duda porque nos haremos conscientes de las situaciones del día a día que determinan los niveles de felicidad de nuestros niños. Entonces, podremos reflexionar con la finalidad de avanzar en la búsqueda de estrategias o llamémoslas nuevas formas de intervenir ante estas situaciones. Porque ante todo, mamitas, me guía la pregunta, ¿quién no quiere tener niños felices? Así que nos escuchamos mañana con más sobre el tema y escucharás algunas ideas sobre cómo manejar asertivamente estas situaciones con comunicación y diálogo, por ejemplo, así como con empatía. Muy buen día. Y bueno, ahora sí, ya vimos, escuchamos la sección de la maestra Luzmeli, que qué acertada es, ¿no? Cuando ella dice, bueno, aprendamos a escuchar a los pequeños, por ahí de repente a veces nos hace falta escucharlos y cuando les hacemos alguna pregunta que es clave, que es clave, perdón, en el diálogo con ellos, ahí nos pueden ellos estar dando como que avisos o sugerencias de ciertas cositas o ciertos detalles que ellos no comprenden tal vez del todo y sienten que no son felices, ¿no? Siempre es la intención de los papás, yo creo que en general es que sus niños crezcan sanos, felices y que, bueno, estén de acuerdo con todas las actividades y con todas las cosas que uno les pueda proporcionar, ¿no? para su desarrollo tanto social, de educación y demás. Entonces debemos de poner cierta atención o más bien mucha atención a esas pequeñas preguntas claves que podemos hacerle a los niños en los cuales nos están avisando o nos están poniendo alerta de alguna situación que para ellos no es de su total satisfacción, ¿no? También debemos de tener en cuenta que no todo, no todo lo que ellos puedan sentir o pensar que no los hace feliz, pues tienen la razón, ¿no? De repente uno cuando es pequeño hasta que no le des un dulce, pues no te hace feliz pero yo sé como papá que si le doy el dulce, pues en lugar de hacerlo feliz le estoy haciendo un daño, ¿no? O un dulce en exceso es un daño para él. Entonces, papás, debemos de estar siempre bien alertas y siempre bien precavidos acerca de la felicidad y del bienestar de nuestros hijos tomando en cuenta que bienestar es a veces ser saludable, ser cuestiones deportivas, a lo mejor sí de juegos, recreativas, de educación, pero bueno, siempre con la justa medida que ellos necesitan para poder crecer sanamente. Y bueno, nos vamos a ir a un corte, a un pequeño corte y a la reflexión. Me dicen que primero vamos a escuchar la reflexión del día de hoy con Jorge Cota y bueno, regresando de ver la cápsula y de escucharla, platicamos un poquito más y entonces sí nos vamos a un corte. En la ciudad de Bangkok, en Tailandia, hay un templo budista pequeño muy visitado por los turistas. Allí se encuentra un Buda que pesa 5.000 kilos de oro puro y mide 10 pies y medio de altura. Y detrás de esa Buda hay una interesante historia. En 1957, un monasterio budista tuvo que reubicar un gran Buda de arcilla de su templo a otro lugar. Cuando la grúa comenzó a levantar el ídolo gigante, el peso era tal que comenzó a resquebrajarse. Para colmo empezó a llover. Así que el monje director, preocupado por el posible daño a la imagen sagrada, decidió hacer colocar la estatua en el suelo y cubrirla con lonas para aislarla de la lluvia. Preocupado en la noche, con una linterna encendida, decidió ir a inspeccionarla. Al revisar una rajadura, notó un ligero destello y le pareció algo muy extraño. Así que fue a buscar un cincel y un martillo y cuidadosamente comenzó a remover la arcilla. Y a medida que caían los trozos de arcilla, el destello era mayor. De hecho, le llevó toda una noche de trabajo para quedarse cara a cara con un extraordinario Buda de oro puro. Los historiadores creen que cientos de años atrás, cuando las fuerzas armadas burmesas estaban por invadir Tailandia, monjes trataron de proteger la imagen sagrada con capas de barro sobre el precioso Buda de oro. Ningún monje sobrevivió para revelar la verdad. Su verdadero valor pasó desapercibido por 300 años. Y señores, algo así sucede con nosotros. Somos inmortales, coronados por nuestro Creador con gloria, honor y autoridad. Creados a su imagen y semejanza. Pero ¿sabe qué? Por ahora estamos cubiertos con lodo. Y casi todos los días nuestra cultura nos lanza lodo. Nos lanza lodo según nuestra apariencia física, nos lanza lodo según nuestra edad, sexo, nuestras habilidades y cuánto dinero tengamos. Es como si nuestra propia naturaleza y estatus cultural escondiera nuestro verdadero valor. La realidad de las cosas es que usted es oro puro. Y nada de lo que pueda haber por fuera se compara a lo que es por dentro. ¿Qué tal la reflexión del día de hoy? Muy bonita, ¿no? Muy bonita y muy cierta. Yo creo que va de la mano con lo que todos los días platicamos aquí en Consabor entre Mujeres. El crearnos esas pequeñas tareas diarias de poder ir quitándonos por qué no ese barro o ese lodo que tenemos encima que recubre muchas veces con muchas capas lo bueno que podemos tener dentro y que a veces no somos capaces de exteriorizarlo. De repente tenemos actitudes que eso no nos ayudan a exteriorizar lo bueno que llevamos adentro y esos son los pequeños puntos que debemos de tratar. ¿Qué debo hacer y qué puedo hacer yo día a día para ser una persona diferente, para ser una persona de valores, para ser una persona feliz? ¿Por qué no? Para ser una persona con una actitud positiva 100%. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder ser o para poder vernos 100% de oro, como decía la reflexión, no? Yo creo que todos los días es un buen comienzo para reinventarnos nosotros mismos, para crecer y para poder hacer pequeños cúmulos o pequeños granitos de arena para hacer ese cambio. ¿Qué tal si el día de mañana, señor, usted, si hoy se levantó y dijo, ay, no me quiero levantar y apagó el despertador así como con ganas de seguir durmiendo? Bueno, pues el día de mañana implementa esa acción de decir, ay, es un nuevo día, qué bonito amaneció el día de hoy, abro las cortinas, entra la luz, los rayos del sol y cambio esa pequeña actitud que al parecer pudiéramos pensar que no es nada, pero nos va a hacer iniciar el día de una forma diferente. Quienes nos levantamos y no nos gusta hacer ejercicio, bueno, pues el día de mañana a lo mejor nos despertamos y aunque sea ahí en el patio de tu casa brincas un ratito la cuerda en los 5 o 10 minutos y eso ya es algo diferente que te va a ir cambiando tu actitud durante el resto del día y seguramente vas a ir mejorando poco a poco para irnos quitando ese barro que tenemos todos encima. Ahora sí, vamos a ir a una pequeña pausa y regresando del corte, venimos a la receta. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres, continuamos. TVX, canal 16, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna No te pierdas, martes y jueves, Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas Tvx Canal 16 Una televisión diferente No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y seguimos aquí en su programa Con Sabor Entre Mujeres Y les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales para que por ahí nos haga comentarios Es en Facebook nos encuentra Con Sabor Entre Mujeres En Twitter Con Sabor VX En la página Canal TVX.com Por supuesto también puede ver usted ahí los programas Los del día de hoy y los repetidos Y bueno nos sintoniza por 89.7 FM Y ahora sí llegó la hora buena, la hora en la que ya todos tenemos por ahí papel y lápiz para poder copiar y tener la receta del día de hoy Que seguramente le va a encantar a usted señora allá en casita porque hoy tenemos una receta muy rica Es una pasta al cilantro La vamos a ver en un ratito y después bueno nos comenta, coméntanos ustedes por ahí Quien ya haya hecho alguna de las recetas que le presentamos Pues díganos que tal quedó por ahí y si utilizó algún ingrediente, le hizo alguna modificación o algo Bueno también háganoslo saber para que lo podamos compartir y se pueda replicar esta receta Vamos a ver la cápsula y volvemos Hola mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender a preparar un sencillo y sabroso espaguete al cilantro Van a ver que rico No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga para ver la receta e imprimirla en cocinecomparte.com De cualquier manera les comento lo que vamos a necesitar Vamos a utilizar 200 gramos de espaguete y la moderna Les recomiendo el espaguete y la moderna Todas las pastas la moderna son de toda la vida, son 100% mexicanas y además excelentes Así es de que ni le busquen Vamos a requerir también un manojo de cilantro Vamos a utilizar solo las hojitas, vamos a deshojarlo y no vamos a usar los palitos Sal y pimienta al gusto, un poco de aceite de oliva Un cuarto de cebolla y un diente de ajo que van picados Un cuarto de taza de queso parmesano Una taza de crema y eso es todo Primero que nada calentamos en un sartén el aceite Y agregamos la cebolla picada, el ajo picado y las puras hojitas del cilantro Añadimos la crema, movemos hasta incorporar y sazonamos con sal y pimienta al gusto Para cocer la pasta ponemos mucha agua a hervir Agregamos sal, dejamos cocer 7 a 11 minutos hasta que esté al dente Firme por dentro, suave por fuera Escurrimos, servimos la pasta en un plato, la bañamos con la salsa de cilantro Y espolvoreamos con queso parmesano Servimos caliente Pues así de sencillo es preparar este espagueti al cilantro Huele exquisito Vamos a ver que tal quedó ¿Qué tal señora que nos está escuchando? Quien todavía va en camino a su casita Ya vio, es una receta súper fácil 15 minutos, yo creo que si llega usted ahorita Está muy a tiempo para poder preparar este espagueti al cilantro Y bueno, quien tuvo la oportunidad de ver la cápsula Pues también ya vio que es muy rápido, es muy fácil Y yo creo que es buen momento Todavía estamos a tiempo de poder preparar el espagueti para la comida Y yo creo que este espagueti es válido Se me hizo agua a la boca Que lo acompañemos con a lo mejor una pechuga de pollo a la plancha Un agua fresca Y usted ya tiene la comida para el día de hoy Sin preocuparse tanto Sin batallar, sin correr, sin estresarse Señora, recuerde que el estrés con las recetas Con sabor entre mujeres Ya quedó en el olvido ¿Por qué no? Y bueno, como les decía antes del corte Es importante que nos dejen sus comentarios Que nos hagan saber Qué quieren ver Qué quieren escuchar Quien no tiene la oportunidad de vernos Pero que, bueno, en ese momento anda en el coche Qué quisiera escuchar Qué quiere que le presentemos Para que, bueno, también nosotros podamos tener el contenido Que es de su agrado Y que mejor le va a encantar, ¿no? Y por lo pronto nos vamos a ir a un pequeño corte Porque después de la pausa Vamos a regresar con todo aquello Que su hogar necesita Recuerde que hoy es martes de casa De hogar Y le tenemos los consejos y los tips Para mejorar esos espacios de la casa Que a veces no volteamos a ver Y que siempre son como que La bodeguita O el comodín Donde mandamos a guardar Todo aquello que no estamos utilizando O que no estamos Este... O no tenemos en servicio En esta temporada del año Como lo navideño Por ejemplo Que siempre lo andamos embodegando Donde se deje Y donde se preste No para guardar algo Pero vamos a ir a una pausa Y regresando Tenemos por usted Los mejores tips No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna No te pierdas Martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis Y comentarios políticos Económicos Y sociales Aquí Usted y nosotros Analizaremos el tema Que a todos los tabasqueños Y mexicanos Nos interesan Con el periodista Abut Pérez Solán Y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Hombres del mundo Para que escuchen un segundo Que nos parece tan absurdo Lo que suena por ahí Canciones necias Con letras que no nos respetan Y ya estamos aquí en su programa Con sabor entre mujeres Y bueno, como les he venido platicando A lo largo del programa Ya llegó la hora De hablar de esos espacios Que queremos cambiar O refrescar Dentro de nuestra casa Recuerda que es martes de casa Martes de hogar Y tenemos los mejores tips Y consejos Para que usted pueda Renovar su casa Con un presupuesto No muy alto Muchas veces Hasta con objetos Que nosotros tenemos Allí en casita Y que decíamos Que ya no servían O que ya no Este Ya no tenían El uso adecuado Vamos a ver una cápsula Vamos a estar viendo imágenes Y le voy a estar comentando De todos estos espacios Que vamos a ver Y cómo podemos Irlos Mejorando O cambiando Porque a veces Hablar de un baño Como decíamos Hace un momento Es una tarea Un poco Un poco difícil Porque decimos No Cómo voy a remodelar Un baño Si el baño Tal vez a la casa A la que yo llegué Están recubiertas Las paredes De azulejo O a lo mejor Tiene alguna textura En la pared Y puedo pensar Que eso es demasiado Caro removerlo Y en realidad Sí No se trata De tener que Retirar O demoler Lo que ya tenemos Sino se trata De ver Cómo podemos Mejorar ese espacio Adicionándole Elementos Que le van a Cambiar la vista Le van a cambiar El ambiente Y la sensación A ese lugar Que ya está creado O que ya está construido Dentro de nuestra casa Vamos a ver la cápsula Cualquier cosa Aquí la seguimos comentando Hola Bienvenidos a Itzyland Mi nombre es Itzy Y el día de hoy Les voy a mostrar Unas bonitas Y fáciles ideas Para decorar tu baño Y que luzca Mucho más interesante Bueno Pues comencemos Para la primera idea Vamos a necesitar Un guacal De los chiquitos Y con una lija Vamos a lijarlo Hasta que quede Suavecita la madera Después vamos a pintarlo Del color que desees En este caso Yo utilicé El color blanco Y le puedes dar Dos o tres pasadas Para que quede bien Para que quede bien Ahora vamos a utilizar Dos armellas medianas Y le vamos a poner Y le vamos a poner Y le vamos a poner Una en cada lado Por la parte de abajo Del guacal Así como te muestro Aquí Vamos a poner Dos clavos en la pared Para colgar el guacal Necesitamos un palo De madera Más o menos grueso Para después pintarlo Del mismo color Que pintamos la caja Y lo dejamos secar Ahora vamos a poner El palo de madera Pintado sobre las armellas Esto servirá Para colgar una toalla Comenzamos a poner En la caja de madera Todo lo que tienes Por ahí regado Yo sé que sí Ahora todo lucirá ordenado Y a la mano Fácil de encontrar Y listo Así es como te queda Esta caja repisa Super económica Y le da un cambio total A tu baño Y en la parte de arriba De la caja Puedes poner una vela Una plantita Flores artificiales Y una frase o letrero Que inspire Mientras te bañas Lo siguiente Es algo muy sencillo Necesitamos una charolita Decorativa Esta me costó Menos de un dólar También necesitamos Estas bolsitas aromáticas Con popurrí Y esto es muy sencillo Solo pones Popurrí aromático En la charolita Y listo Lo pones en tu baño Para que siempre huela bien Ahora vamos a necesitar Frascos de vidrio Con tapa Y esto será Para poner Por ejemplo Los cotonetes Las ligas Algodones Y lo tapamos Muy bien En este otro Yo puse Algodones Desmaquillantes Para tenerlos A la mano Cuando me voy A lavar la cara Y lo cerramos Muy bien Y listo Así puedes guardar Varias cosas En los frascos La siguiente manualidad Es algo que me encanta Vamos a necesitar Letras de unicel Cartón O madera Lentejuelas Del color Que más te guste Y por último Silicón frío Es muy sencillo Vas a poner Silicón frío Sobre la letra Y vas a ir pegando Las lentejuelas Hasta llenar Toda la letra Yo formé la palabra BA Que en español Españo Y con el mismo Silicón frío Las pegué En la pared Al lado De la riñadera Y así fue Como me quedaron Verdad que se ven Super padres Me encantaron Y por último Hice una imagen En Photoshop Con las palabras Relajarse Refrescar Renovar Para que le de un toque Más relajante La voy a subir a Facebook Por si la quieres descargar Y bueno amigos y amigas Espero este video Les haya gustado Al igual que a mi Y si es así Déjame un like Y un comentario Si tu harías Estas decoraciones Para que te guste Que tal señora Que nos estuvo escuchando Que nos estuvo viendo Por ahí Ya ven como es fácil Poder poner orden Y poder darle Ese cambio Al baño Que tenemos en casita Nada más es cuestión De tener un poquito De creatividad Y de imaginación O de buscar por ahí De ver su programa Para que le demos Los mejores tips Claro Y es muy fácil Decía por ahí Esto es un huacal Es un huacal Que no sé Yo creo que nos puede costar Entre 10 y 15 pesos En el mercado Y ahí hay por montones Usted puede escoger Ahí está De diferentes tamaños Entonces ¿Por qué no poder hacer Arriba de igual manera Como puso ahí Arriba del WC Varias cajitas Como una estantería Y seguramente Usted podrá poner ahí Todas las cosas Que tiene en el baño Y que de repente No encontramos un lugar Donde ponerlo No tenemos un mueble En específico O simplemente No cabe un mueble Más dentro del baño Porque solamente Tenemos el espacio De la regadera Del WC Y del lavamanos Pues así podemos Implementar una repisa nueva Guardamos ahí Las toallas Guardamos el papel higiénico Guardamos el shampoo Guardamos todos Aquellos elementos Que utilizamos Cotidianamente Dentro del baño ¿No? Y pues No podemos olvidar Algo muy importante Que lo tocaron En la cápsula Es el aroma El aromatizante Dentro de un baño Yo creo que es básico Eso le da una sensación De limpieza De que siempre Está en constante O en continua Limpieza el baño Y bueno Y es muy agradable Poder entrar a un lugar Que huele fresco Que huele a limpio Que huele agradable ¿No? Y que aparte Se ve ordenado Completamente Yo creo que llegó El momento de irnos A un corte A una pausa Y regresando Vamos a seguir viendo Más imágenes Y más ideas prácticas Para poder mejorar Esos espacios De su casa No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos TVX Canal 16 Una televisión Diferente Grupo BX Presenta De viva voz Entrevistas Análisis Y opinión Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña De la voz 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 Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna No te pierdas, martes y jueves Tercer Estado Tercer Estado Un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales Aquí usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan Con el periodista Aviut Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López Tercer Estado Tercer Estado Tercer Estado No te lo pierdas TVX Canal 16 Una televisión diferente No te muevas Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Continuamos En el olvido Y bueno, y por qué no también no dejar por aparte ese cuarto de servicio, ese cuarto de lavado Que seguramente lo tenemos como bodega Hasta yo voy a llegar a hacer cambios a mi casa señora, no se preocupe Aquí todos entramos parejo en las remodelaciones y en los cambios que podemos hacer día a día Pero vamos a ver la cápsula y regresamos Aquí vemos, miren, es lo que comentábamos hace un momento Baños que ya tienen algún recubrimiento, pues claro que no los vamos a quitar Los vamos a conservar tal cual Simplemente es darle ese orden al espacio En este baño, por ejemplo, se instaló un mueble debajo del lavamanos Y en ese mueble, porque teníamos el espacio considerable para poderlo poner ahí Pues se guardan ahora todas las cosas que antes teníamos regadas por toda la casa Y que no sabíamos dónde guardar Y si ustedes ven, se ve un espacio limpio Por ahí para decorar ese lugar y que no se viera tan sobrio Le pusimos una pequeña plantita Y pues un jabón líquido en una botellita que se vea más coqueta Para que, bueno, cualquier visita que tengamos Bueno, llegue al baño y ya se vea como que un poquito más bonito ese lugar No se vea así tan como en el olvido Atrás del espejo de ese mismo baño También se guardan ahí los cepillos de dientes La pasta, las cremas de afeitar Y todos los insumos que día a día, pues estamos utilizando Cotidianamente cada vez que entramos al baño Bueno, los que habitamos la casa Por ahí tenemos otra imagen, ¿no? Las puertas si ven de la regadera se les puso Es cristal, pero se les pone una película Como para que no se alcance a ver del otro lado Y ya la podemos cerrar y eso le da también guarda higiene Aquí vemos otro baño Bueno, ese también tiene recubrimiento en las paredes Entonces, pues como repetimos No se trata de quitar esa parte No se trata de gastar más Sino de organizar lo que tenemos Pues pusimos las toallas bien dobladas Arriba de la caja de lo que es el WC Y en la parte superior pusimos unos cuadros Estos cuadros pues hacen que se ambiente el espacio Los cuadros van de acuerdo a los colores que tiene el baño Y eso lo hace que se vea bonito Que se vea limpio, que se vea agradable También tenemos un pequeño mueblecito Si ven el gabinete que está abajo del lavamanos Es muy pequeño Porque este baño es muy, muy, sumamente pequeño O sea, nada más tiene los espacios adecuados Para poder realizar las funciones Bueno, que se tienen que hacer en el baño, ¿no? Entonces, es un gabinete muy pequeño Debajo del lavamanos Para poder guardar lo básico Como jabones y papel Y nada más, no cabe nada más Un pequeño tapete que se ve ahí abajo De acuerdo al color que le pusimos a la cortina del baño Este baño tiene una cortina de esas plásticas Que se pueden lavar, incluso reemplazar Estas son muy prácticas, señora Porque usted puede cambiarlas De acuerdo a la decoración O al color que quiera tener ahí en casita Es válido que pueda reemplazar la cortina No sé si la lava cada semana o cada tres días Bueno, cambie el tapete también Con un color similar a la cortina Y eso hace que se vea muy diferente Ese espacio se vea más agradable También todas aquellas casas Que de repente diga la señora No, yo no tengo un baño de visitas Y un baño para uso normal en casita No se preocupe Mientras mantengamos el baño limpio y ordenado Ya sabe, con un buen aroma Y todos estos elementos necesarios Para que se vea agradable No hay problema El baño, pues obviamente sirve para visitas Y para uso cotidiano Ese también, si observamos Es un baño pequeño Nada más tiene el espacio exclusivamente Para el lavamanos El WC y la regadera No tiene un espacio mayor Pero, bueno, aprovechamos el espacio Que está arriba del WC Para poner un toallero Y colgar ahí la toallita Si ven, ya llevamos tres ideas muy prácticas Que se pueden hacer En el mismo espacio Que ocupa el WC Lo podemos reutilizar Para otras cosas Tenemos ahorita un toallero Vimos en la imagen anterior Que las toallas estaban bien dobladas Sobre la tapa de la caja Vimos en la primer cápsula Que podemos poner cajitas Empotradas en la pared Entonces vean que todo En ese pequeño espacio Puede caber Y le da un espacio diferente Y aquí, bueno, sí El mueble donde está el lavamanos Pues tiene un poquito más de vista Tiene una cajonera Y bajo de esa cajonera Tiene un espacio Una repisa Para poder guardar ahí las toallas Todos los espacios Que se nos presenten, señora Usted póngale un poquito De imaginación y de creatividad Porque seguramente Le van a servir Para poder guardar O almacenar algo De lo que siempre utilizamos en casa Las plantas No se nos olviden las plantitas Vemos ahí Tiene unas pequeñas flores Este En un vasito En un florero Dentro del espacio de lavamanos Y una vela Que seguramente es aromática Para darle un buen aroma A ese espacio Aquí tenemos otra imagen Siempre la intención Con los baños, señora Es que se vean limpios Un baño limpio Da una muy buena impresión Una muy buena imagen Entonces Siempre vamos a procurar Que todo lo que normalmente No encontramos Donde guardar Le busquemos un espacio Para poderlo Contener en ese lugar Y que no esté A la vista de todos Y ven Todas las imágenes Que le hemos mostrado Tratamos de que siempre Sobre el mueble De lavamanos Nada más Este el jabón líquido Una toalla Y alguna planta O alguna vela Que puede ser aromática O como veíamos En la primer cápsula Un popurrí De esos que ya venden Con diferentes aromas El que sea de su agrado Usted lo puede colocar ahí Y eso le va a dar La sensación de amplitud Y de limpieza A ese lugar No importa No se agobie Por el color Que tengan las paredes De su baño actual Si están forradas Con algún lambrino Con algún azulejo No se agobie Por los pisos Aprovechelos Al contrario Vea usted Acuérdese que aquí Ya también le dimos Algunos consejitos En cuanto al color Entonces vea De qué color Tiene el baño De su casa Y qué colores Le pueden combinar O le pueden contrastar Y contra eso Usted vaya Y arregle ese baño Y deje de tenerle Como que Cierto Ese cierto Rechazo A ese espacio Que por lo general No cuidamos O no mantenemos En mente Para decorarlo No siempre pensamos En la sala Y el comedor Bueno Voltea a ver ese baño Y búsquela Y sáquela El mejor provecho posible Aquí vemos también Que sobre el WC Tiene un toallero Y tiene las toallitas Esas toallitas chiquitas De mano Que nos sirven Para que las visitas Se sequen ahí Las manos Pueden estar en ese lugar Y créanme Que se ve muy coqueto Y se ve muy lindo Usted sabrá señora También poner Diferentes colores De toallas De repente Hay señoras Que les gusta Bordar Que les gusta Hacer manualidades Bueno Pueden hacerlas también Sobre las toallas Y eso le da un toque Que vaya de acuerdo A la decoración A lo mejor va de acuerdo Con la vela O con el vasito Donde tengo yo Los cepillos de dientes O donde tengo El jabón líquido Siempre es tratar Siempre es tratar de buscar Que se armonice Todos los elementos Que están dentro De ese espacio Y que bueno Se vea Y tenga una mejor impresión A la vista Eso es lo importante Siempre Quien tenga Canceles de baño Siempre hay que tratar Siempre hay que tratar De que estén Limpios Por ahí Podemos dejar Siempre les recomiendo Que dejen Un escurridor Y que el que vaya A ocupar el baño Siempre se haga Como que el hábito O la tarea De poderle escurrir El agua Al cancel de baño Para que no Cuando se seque Quede todo como Pañoso Y como manchado Sino se vea siempre Impecable Y limpio Seguimos viendo Imágenes Donde bueno La prioridad Como siempre hemos Platicado Es que esté En orden Que se vea Limpio Que se vea Todo En su lugar Y eso nos ayuda Muchísimo A quitar El desorden Visual Que a veces Un espacio Nos da Y ese mismo Desorden Visual Pues hace Que no nos Guste Como se ve Y que no nos Guste Ese espacio Digamos No es que está Muy feo A veces Hasta feo Lo vemos Y no es que esté Feo Es que simplemente Está tirado O desordenado Aquí hay otro Tipo de baño Bueno este baño Es un poquito Más grande Tiene unos Gabinetes Superiores A lavamanos Y al WC Que nos permiten Pues obviamente Guardar más cosas Pero siempre Vamos a estar De acuerdo En los cambios Que se hagan Siempre tienen que ir De acuerdo Al espacio O al tamaño Que tenemos Nosotros en casita Si nuestro baño Es pequeño Bueno vamos a ver Como ese baño Pequeño lo podemos Hacer para que se vea Un poco más amplio A lo mejor Pongo un espejo Para que me dé La sensación Como que de doble Espacio Recuerda que todo Esto es visual Lo mantengo Limpio El plafón Siempre que esté Bien pintadito De blanco Para que eso También nos ayude Con la iluminación Y que el espacio No se vea Como que Agobiante Si no se vea Realmente resplandeciente Quien tenga un baño Grande Pues bueno Pues ya tendrá También a lo mejor Más oportunidad De hacer más cosas Puede meter una mesita En esa mesita Puede poner plantas Porque no de repente Una vela aromática Una revista O algo Bueno que sirvan De ambientación Para el baño Siempre es muy importante Ver el espacio Que yo tengo Y adaptarme A los tamaños A las dimensiones Y a los elementos Que yo puedo tener Y puedo contener En ese lugar No queremos decir Que vamos a correr A remodelar el baño Y lo vamos a demoler Y lo vamos a hacer Más grande No sino Siempre hay que adaptarnos A lo que tenemos Y se va a poder ver Muy bonito Y muy impecable Aquí vemos por ejemplo Este baño Tiene las cortinas blancas Es válido también Tiene cortinas blancas Y nada más Con esa pequeña Este plantita Y base Que tenemos ahí Con velas Vean como se ve diferente ¿Qué pasa Si usted mentalmente Cierra los ojos Y le quita Esos dos elementos Al baño? Pues se va a ver Como pelón Como vacío Entonces Siempre lo importante Son esos pequeños detalles Que hacen Y que marcan La diferencia En el lugar Usted puede poner Un buen cuadro Una buena foto Algo que le guste Dentro del baño Y se va a ver bonito A lo mejor Una imagen de una cascada Algo que le refresque Una imagen de unas plantas De unas flores Y eso hace Que se vea distinto El baño Y quien lo visita Pues bueno Va a decir Bueno esta casa Siempre tiene Impecable los espacios ¿No? Por ahí vemos Unos percheros También son muy válidos Los percheros Porque usted puede Colgar las toallas O la bata de baño La puede colgar ahí también Entonces Todos estos son elementos Que a veces Tenemos en casita Y que no sabemos Aprovecharlos Entonces ya vio Usted ahorita Algunas imágenes Vio la cápsula Cómo puede hacer Que ese espacio Que ese baño Se vea mejor Sea más agradable Con tan poca inversión No se agobie Siempre tenemos Que cuidar El bolsillo De todos Y bueno Y para eso Estamos aquí Para darle Los mejores tips No sé si nos va a dar Tiempo de ver La otra cápsula ¿Ya no? Ah bueno Pues le seguimos Platicando Yo creo que vamos A dejar Para el día de mañana Este La cuestión De cómo puedo Reorganizar O reacomodar Ese patio de servicio Lo llamamos muchos O cuarto de lavado Dependiendo también El nombre que le den Es el espacio O lugar Donde obtenemos La lavadora Tenemos a lo mejor La secadora O el fregadero Donde también podemos Lavar porque no a mano Ahí guardamos Las escobas Los trapeadores Y todo eso Mañana vamos a estar Hablando acerca De ese tema Con muchísimo gusto Y le vamos a presentar Las imágenes Les agradecería mucho Que nos manden comentarios Como siempre les digo A nuestras redes sociales Ya saben Facebook Con sabor entre mujeres Y Twitter Con sabor VX Háganos saber Qué espacio quiere usted saber Qué espacio quiere ver Quiere refrescar Quiere reacomodar De su casa Y con muchísimo gusto O qué tema De algunos otros días Que también tenemos salud Tenemos moda Tenemos belleza Qué quiere ver Qué quiere tener Qué quiere conocer Y con muchísimo gusto Vamos a documentarnos Para usted O vamos a buscar Al invitado especial Para que bueno Le pueda dar Los consejos adecuados Para que usted Allá en casita Pues reciba La mejor información Yo creo que ya Nos vamos a ir Se nos terminó El programa del día de hoy Ando por ahí No tengo horario Todavía tenemos tiempo Para seguir conversando Un poquito Y bueno Les seguimos platicando Acerca del baño ¿Quién tiene alguna Algún Recubrimiento En las paredes Del baño? Bueno ya le he comentado Lo he repetido En varias ocasiones No se agobie Esos recubrimientos No los tome en cuenta Pero siempre vamos a tener Una pared Que tiene algún otro color Que siempre se deja En acabado Para poderla pintar Y demás Bueno El color básico Que usted puede utilizar El indispensable Puede ser el blanco O el color beige En esa gama de colores Puede manejar Si le gusta Tener color Dentro de sus espacios Bueno pues puede irse Por colores Pero que sean suaves A lo mejor un azul Todos estos que le llamamos Comúnmente colores pasteles Un azul Un verde Colores que denotan Frescura Un color amarillo También le puede funcionar Muy bien Dentro del baño Un color que se vea Fresco Que le de esa amplitud Los plafones Le había comentado Que siempre Trate de pintarlos En color blanco Y que siempre Se mantenga limpio Esto ¿A qué va a ayudar Este tipo de colores? A que cuando usted Prenda la luz Que por lo regular En el baño Acostumbramos tener Solamente una sola Lámpara en el techo Bueno cuando usted Prenda esa luz Si el plafón Está totalmente blanco Está cuidado Está limpio Pues va a hacer Que esa luz Se refleje Con mayor claridad Y me de esa sensación De amplitud Y de mejor visibilidad Dentro del baño Un color amarillo Pues hacemos también Que rebote esa iluminación Bueno y se vea Más iluminado El espacio Siempre tratemos De manejar colores Que no sean saturados Es decir Gamas de colores En tonos pasteles Y usted verá Que ese baño Se va a ver diferente Realmente va a notar La diferencia Así que ya sabe señora ¿Qué tarea tiene Para este fin de semana? El baño Vamos a entrar al baño Y lo vamos a cambiar Y por qué no Nos comparte sus fotos A ver qué tal le quedó Ahora sí Llegó el momento De despedirnos Esto fue su programa Con sabor entre mujeres Recuerde que nos vemos De lunes a viernes En punto de la una de la tarde En la lucha No es lo mismo Erir a una Que marchemos Todas juntas Usted escuchó Con sabor entre mujeres La esperamos En nuestra siguiente emisión A través de su estación favorita Esta es una producción De TVX Canal 16 Y la grande de Tabasco Con sabor entre mujeres No es No es importante Gracias.